Amigos de Soy Atala, estoy el día de hoy muy feliz porque tenemos una entrevista verdaderamente interesante que estoy segura que nos va a despejar muchas dudas, que nos vamos a divertir un montón porque estoy con la gran Ofelia Pastrana. Me da muchísimo gusto conocerte por fin, Ofelia. Y platicar muchas cosas interesantes contigo. Y si me permitas, primero quisiera contarle un poquito a todos nuestros amigos de Soy Atala, un poquito de quién eres tú. Ay, qué bueno, hazlo tú, sí, porque a mí me cuesta mucho responder esa pregunta. ¿Verdad? Adelante, adelante. Tú preséntame. Ofelia Pastrana es una mujer impresionante. Ella es física, es economista, pero también es tecnóloga. Pero lo más importante es que tuvo que atravesar un proceso en su vida de cambio muy radical porque la naturaleza no le dio el recipiente que ella la hacía sentirse cómoda. Y entonces, obviamente, esto en tu vida, nos vas a platicar de todo eso, Ofelia. Pero primero que todo, pues muchas gracias por esta plática. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Más bien, gracias por tenerme, verme, platicar, acercarte conmigo un poco. Y pues sí, entonces me divierto mucho con el tema de una gran persona porque en últimas pues me dio 1.90 cintacones. Claro que eres una gran persona. Parte de mí. Sí, en todos los sentidos de la palabra. Ajá. Y hago muchas cosas. Entonces, a eso el que no sepa bien cómo presentarme. Sí, soy física. Una vez también estoy estando, pero entonces alguna vez alguien me dijo también di que eres líquida, ¿eh? Pero bueno, soy física, tengo una maestría en econometría, pero trabajo en YouTube. Soy comunicadora de muchos modos, pero también hago teatro e impro. Sí. Pero encima de eso estoy en muchos lugares, en música también ahora y entonces todo eso es parte de lo que es esta cosa que se llama Ofelia. Me robé un nombre de un famoso comunicador mexicano que afortunadamente no está en la tele, gracias, pero fue con su permiso. Ahora me presento como la explicatriz. Ah, vale. Entonces, un abrazo a Enrique Gánem, el explicador, quien en su momento me dio permiso para hacer esto, porque hablo mucho de ciencia. Me gusta ser divulgadora también. Entonces, tengo muchas plataformas y me parece espectacular poderlas compartir por medio de alguien que además lleva mucho tiempo en esto, que también me das un poco de claro que se puede ser. Me explico, pero bueno. Claro que se puede y ahorita lo vamos a platicar. Pero a ver, empecemos con esta parte. ¿Por qué decides dejar la física, la econometría, estas carreras tan impresionantes? No cualquiera estudia eso, ¿no? Se necesita tener una inteligencia privilegiada para dedicarse a algo así y dejarlo todo a un lado para dedicarte a hacer estandopera, a la música, a las redes. ¿Qué pasa contigo? Sí, y me burlo mucho porque siempre dicen, no, es que los youtubers no se han educado en nada. Y yo así de, bueno, a ver, vamos a hablar dos segundos acerca de a ciertos youtubers. Exacto. Pero es falso. Los youtubers trabajan mucho también de paso. ¿Por qué no estoy en física? Yo siempre trabajé en temas relacionados con computación y demás. En últimas, en física, en economía, tú no ves las cosas. Entonces, las tienes que simular y trabajas con eso desde la compu. Entonces, tenía un negocio de hacer websites. Esto es 2006, 2007. Cuando llego a México, comienzo a vender websites para empresas, lo cual se volvió el website y su estrategia de comunicación digital. Entonces, yo comencé haciendo agencia, hice una gran agencia que todavía viví por mucho tiempo de comunicación digital. Abrí, tuve el honor de abrir en Twitter la cuenta nueva de arroba Telmex, Telcel, Sanborns, Sears, Motorola de México, McDonald's de México y otro par. Entonces, trabajé con nombres muy grandes. Y en eso, cuando trabajas con la comunicación digital de una empresa, pues siempre tienes que tener gente que comunique, influencers o medios. Así que, de cierto modo, yo me volví mi propio producto, ¿sabes? Yo acabé siendo quien comunica, más no contratando a alguien para que lo haga, ¿no? Y fue un camino muy, digamos que bonito de investigar porque por ahí en el proceso me enamoré de los escenarios. Comencé a hacer comedia stand-up y me la gozo como nunca. Y ahora que estoy haciendo teatro e impro, es otro tema. Entonces, me encontré con esta persona artística, me encontré con este como deseo de crear y México se presta para eso. México es un país que hace estrellas. Encima de eso, yo nací en Colombia. Entonces, desde Colombia me acuerdo que aún en ese entonces tú veías como México, como donde la gente va a hacerse famosa. Claro, un trampolín. Total. Y entonces me encontré con eso acá y me lo he gozado mucho. Llevo unos buenos cinco años de trabajar en mi carrera mediática. Creo que me ha ido más o menos bien para lo que hago, con todo y que no he estado en ningún canal mayoritario. Bueno, grabé ahorita una serie para Televisa, pero de resto no he estado en ningún como que gran canal mayoritario. Sabes, como que permanentemente no me conocen como una presentadora de tele tampoco, pero vaya la cantidad de proyectos, sobre todo de cámara, en los que he estado y me lo gozo porque México deja. Con mucha influencia. Son un poco complejos quizá esta combinación de tener esas dos partes que parecería que no se llevan bien. Y a lo mejor es algo que te pasó desde que eras niña, que no naciste siendo niña, pero había algo en ti que no te hacía sentir cómoda. ¿Qué pasaba contigo cuando eras niña? Sí, entonces más bien el tema es, y yo creo que le das así al clavo, es pues a mí se me asignó hombre al nacer. Entonces yo viví 28 años una vida de un niño y esto es conocimiento muy público. He hablado mucho acerca de mi transición. Yo transicioné a los 28, ahorita tengo 36 y me crié dentro de este como sistema de que el niño no puede tener sentimientos y el niño no puede expresar muy conservadora. Un poco, sí, exacto. Entonces creciendo me negué mucho, no? Esto que ahora es lo que yo veo en mi arte, por así decir. Y hasta ahorita me estoy encontrando con, digamos, familiares que me dicen es que yo pensé que tú querías estar en música a los 10, a los 14. Yo qué? Pero por qué no? No. Sabes como que hasta ahorita me enfrenté con un modo diferente de vivir porque me di permisos. El ser una persona abiertamente trans, el vivir mi vida como la vivo, me ha dejado investigar mucho del quién soy y la mitad de eso es solo el darme permisos. Claro, no? Pero sufrías, Ofelia, no lo pasabas mal en toda esa etapa en la que quizá tú te asignaron niño y tú te sentías niña. Sufrías, estabas incómoda, lo pasabas mal. Te digo algo. Ni siquiera sabía que esto se podía hacer. Entonces no estaba en el presente. Yo siempre tuve un tema con mi cuerpo, evitaba los espejos, me consideraba una persona. No te gustaba? Sí, no me gustaba. Sí, no me nunca me considero una persona atractiva. Mucha gente ahora me dice hoy no es que tú antes yo así de porque antes no me di. Bueno, también ahora resulta, no? Claro, pero a mí me enseñaron que la salud es belleza. Entonces yo hacía mucho ejercicio. Un día, ya entrando a mis 28 años, me trasvisto en una fiesta y me veo al espejo y tengo un momento de epifanía donde de repente me percato que me veo como un niño en vestido. Qué es lo que está pasando? Me explico? Claro, pero que me cae este como como un momento de lucidez donde digo es que te estás viendo como una mujer que se está quejando con ella misma que se ve como un niño en vestido y de repente me percato, sabes? Me cae este 20 magnánimo. Como una luz. Ajá. De claro, es que tu problema es que no eres mujer. Si alguien me hubiera dicho a los 14 años que puedes cambiar de género, que puedes vivir una vida y aceptar estas cosas, pues claro que hubiera comenzado. Pero yo ni sabía. Entonces dentro de lo que yo dominaba de sabes como lo que es la vida, yo estaba muy bien. Hoy en día sé que una persona gris que un día te unas alegrías espectaculares y me acerco a muchas cosas, pero de resto nunca hubo tristezas asociadas. De hecho, para mí es un privilegio. Pero tampoco eres muy feliz. Era gris. Yo me gozo mucho. Para mí es un privilegio ser una persona trans, una persona LGBT. Me ha abierto muchas puertas, me ha acercado a muchas personas espectaculares también. Me da una lástima solo no haber transicionado antes, no? Porque luego digo, imagino, yo a veces pienso ahorita soy, me considero una persona con tanto más. Tengo más plastilina, si quieres verlo así. Entonces cuando hubiera querido tener esto a los 10, no? Quizás igual y no hubiera crecido así. Pero entonces en una entrevista me acuerdo que alguien me dice y sufriste mucho cuando te descubriste mujer. Y yo cuál es el sufrir en ser mujer? No, exacto. Con todo el gozo de yo soy muy niña, muy mujer y me lo gozo. Y ahí está. Entonces es algo que traigo, que no se puede quitar, ni apagar, ni poner nada. Y pues lo enfrentas así y ya. Pero mira, en mi opinión, todo el mundo es trans de un modo u otro. Todo el mundo modifica su cuerpo. El otro día le decía a alguien, sí, claro, por supuesto, la que no es natural soy yo. Señora que tiene implantes, extensiones, pestañas, uñas postizas, tacones, no? No, perdón. Y dejando de lado todo lo que puede ser cirugías, todos vamos al gym, tomamos una dieta que nos permita modificar el cuerpo de un modo u otro, café, vino, sabes? No la pasamos modificando el cuerpo. Es más bien, puedes argumentar que tan poco natural es ser trans como ponerse lentes y todo el mundo se pone lentes, no? Porque bajo esa lógica, si yo tengo que ser natural, pues entonces toda la gente que tiene lentes se los quitan ya, no? Porque fueron creados para ser invidentes, no? Entonces. Pero a ver, a lo mejor hay muchas personas que no entendemos muy bien ese proceso, no? Claro. Y nos gustaría tal vez tú que ya pasaste por algo así saber qué es lo que pasa por la mente, por el cuerpo de alguien que atraviesa por este tipo de situación, que a lo mejor habrá mucha gente que está en un proceso igual que tú ahorita. Antes de que te convirtieras en Ophelia, antes de que tuvieras ese momento de luz, te atraían las mujeres? Sí, tenía relaciones con mujeres? De hecho, no solo si no, no solo era un tema de atracción, sino en ese momento del momento de luz era un niño casado. Entonces eso desafortunadamente no lo pude negociar desde mi transición y resultó en un divorcio, pero yo aún hoy ahorita tengo novia. Entonces si para rematar encima de mujer trans, lesbiana, no? Pero pues así es. Si se tratara de acostarse con hombres, que es de lo que me acusan, porque de repente me dicen es que claro, tú quieres engañar a los. Mira, si se tratara de acostarse con hombres, no hay que hacerse mujer, no hay una gama de seres humanos en el planeta que se acuestan con hombres que también son hombres y se llaman gay. Entonces yo nunca he erotizado a lo masculino. De hecho, lo intenté en algún momento en la transición. Ya no me chance y no sabes un momento. No, pues no, si soy lesbiana, ya se acabó y listo. No hay cómo, no hay cómo. Pero no más por explicarlo. Entonces la transición es algo que se hace ahorita también primariamente porque se puede. Mira, trans viene de latín de atravesar. Entonces es las cosas que puedes atravesar o que puedes transitar, que se te asignan en el momento de tu nacimiento, porque tú naces, tu doctor ve tus genitales y dice claro, tiene falo, le van a gustar las mujeres, el color azul, los coches rápidos. No, nada de eso. No va a ser hombre. No saben, no saben, pero no has nacido. O sea, ya ni siquiera estás en la panza y ya tus papás están pintando la habitación de rosa, no? Claro, o de azul o de azul, no? Y la verdad es que ni siquiera saben si le va a gustar el rosa o el azul al niño o a la niña. Así es. Entonces por mí está bien que existan los roles de género. O sea, yo creo que en últimas si crías a una persona como niña, pero resulta que después dicen no es que si quiero y me siento niño, pues que por mí está bien que se permita la transición. Sabes? O sea, yo 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 dejo que existan los roles, no los quiero eliminar, que también me lo dicen varias veces, pero el caso es puedes atravesar. Entonces los roles de la vestimenta que se te asignan según tus genitales en el momento del nacer. Ok, entonces si tú atraviesas el vestir, eres transvesti. Si tú atraviesas y de paso es igual de travesti una mujer en pantalones que un hombre en falda y para que veas la misoginia asociada con todo este cuento, ve como que una mujer se ponga los pantalones y se puso los pantalones, pero que un hombre se ponga falda es causal de despido. Claro. No, porque cómo no va a querer ser hombre? No, entonces por eso es tan importante ahorita los transvestismos, el drag, todo eso. Bueno, ese es otro movimiento por allá. Luego es el tema de atravesar el género, que es como lo vivo yo. Entonces yo me he operado implantes y tomo hormonas. La voz, me operé la voz. Fue una rara cirugía. Es una operación de las cuerdas. Sí, y entonces te afinan tantito la voz. Todavía mantengo una voz más o menos baja, pero nada como donde estaba antes. Pero la tenías más grave. Sí, nada como donde estaba antes y me ha dado mucha paz para otro tipo de cosas, sobre todo el canto. Pero bueno, entonces la voz también y estoy muy, traigo muchas intervenciones encima, pero no he cambiado lo genital. Si tú atraviesas desde lo genital, o sea, técnicamente es si te molesta, pero bueno, si te operan los genitales, entonces eres transsexual, porque atraviesas el sexo. Hay un rubro de gente trans muy naturalizada, o sea, muy normalizado en la cultura, que ya lo vemos como, sabes, ya lleva tanto tiempo siendo algo posible que ya decimos, ah, pues claro, pero que se adhiera a estas mismas reglas. Nace de un cierto modo, luego tiene que cambiar algo, luego tiene que pedir al gobierno que le avale ese cambio y luego habrá quien dice, no, perdón, pero tú no naciste así. Y es la gente transnacional, porque bien puedes ser tú una persona que se siente como japonés, entonces es una forma de transvestismo, si te vistes como japonés, o que hablas, vas a otro país, hablas de otro modo, cambias quién eres, cambias tu apariencia, en algunos casos hasta te operas, no siempre, y luego tu gobierno te da un documento y habrá quien todavía te dice, después de 30 años de ir a otro país, y que el gobierno te lo avale, no, perdón, pero tú no eres un alemán de verdad o un mexicano de verdad, o tú no te criaste con estas cosas, por ende, tu genética dice, ¿no? Entonces la gente transnacional existe desde hace mucho más tiempo y es exactamente igual, se atravesó su nacionalidad asignada en el momento del nacer. ¿Qué tanto te ha costado trabajo a ti defender todo esto que estás hablando ahora, que mucha gente a lo mejor no sabe, que trans es atravesar todo esto y que puede haber muchas formas de atravesar? Mucho, en que soy una figura pública, entonces mucha gente se acerca conmigo y me dice de todo, he sido personalmente atacada de nombre y de foto por la gente de Frente Nacional, por la familia, bueno, en este caso con familia, sabes, como que he sido parte de estos movimientos solo por existir, me pasa que publico cosas en redes sociales y automáticamente sale alguien a decir barrabasadas, entonces tengo más de mil cuentas bloqueadas en Twitter, ese tipo de cosas, sí. Pero de resto, el ser trans es como un filtro de pendejos. Es en serio. ¿Qué significa eso? Pues es que la gente cool, la gente que no tiene pedos, mi mamá en algún momento cuando comencé mi transición me decía, ¿con quién vas a salir? Y yo mamá con gente que no tenga pedos en la cabeza. Y ya, ¿no? Como debería de ser, de paso. Pero bueno, la gente cool, la gente que tiene el corazón bonito, la gente que está dispuesta a ver más allá de, ¿no? Con apertura. Ajá, con apertura se acerca. Y la gente que tiene muchos problemas conmigo se aleja, solitas. Pero no piensas que a lo mejor esa gente es porque tiene problemas consigo, ¿no? Y no los ha podido resolver. Puede ser. Yo vivo bajo la fiel creencia que todo el mundo puede aprender, incluido personas cercanas que en su momento me dijeron no y ahora de repente se vuelven a acercar cuando ya vieron que no es tan grave. Es que el tema es, hace 20 años no teníamos referentes de la gente LGBT en tele. Yo soy figura del ámbito digital porque además YouTube le da la bienvenida a la gente de lo LGBT. Los presentadores abiertamente LGBT están todos online y se me ocurren algunos nombres que hasta ahorita salieron del clóset, pero en los noventas tú dime quién era abiertamente gay en la tele. Nadie. Y nadie. Nadie. Si acaso, si acaso, podemos hablar de esto que pasaban desde Gallola y nos podemos agarrar de dos o tres cositas más que en últimas era una representación muy diferente a lo que es la representación de los grandes presentadores LGBT hoy. Entonces es como está. Es complejo porque no hay referentes, pero ahora sí. Claro. No mi padre en algún momento me decía yo nunca pensé que tú fueras a ser el referente de que me decías que no existía, porque ahorita estoy listada en Forbes como una de las 100 mujeres más influyentes. Exacto. Y es muy divertido porque si justo la lista es top 100 mujeres más poderosas de México, que de por sí es raro porque uno, soy colombiana y dos, soy mujer trans. Bueno, pero ya eres mexicana. Ahora sí. Ahora sí, porque ya eres la primera mujer trans que le dieron su carta de naturalización. Sí, y con un caveat. Soy la primera persona que le cambian su carta. La verdad es que yo me naturalizé en el 2009, pero naturalizamos a un hombre que ahora el gobierno reconoce por otro género y como mujer. Entonces se volvió muy viral porque el mismísimo señor videogar ahí lo tuitea y me felicita y fue muy bonito y se platicó mucho. Noticia y tendencia y todas esas cosas. Total. Y es muy bonito también poder decir con tanta gente que se para y dice es que tú no deberías de existir, perdón, y que marcha contra la gente trans y que sabes que que pone en red esto tipo o sea que que levanta tantos ánimos en contra de que una pueda ir al baño. Poder decir no, perdón, pero mira, mi gobierno me lo avala. Aquí está mi documento. Mi gobierno sí me reconoce mi identidad, no? Entonces se siente muy bonito, sobre todo en estas épocas de caravana migrante, en estas épocas de la xenofobia, en estas épocas de Trump. Se siente muy bonito saber que el gobierno desde la Secretaría de Relaciones Exteriores me apoya. De hecho, la Ciudad de México tiene mucho apoyo para la gente LGBT desde hace mucho tiempo. Hay un programa que se llama la Clínica Condesa en la Ciudad de México que te paga las transiciones. Ok. Pastillas, tratamientos, doctores, hormonas y demás. Y eso viene desde épocas de EBRAR. Entonces, es algo que existe hace mucho tiempo. Claro, ¿qué tiene que hacer una persona que, por ejemplo, quiera acceder a eso? ¿Por qué no tiene los recursos y que cuáles son los recursos? Bueno, en este caso en particular la Clínica Condesa pide que si vayas y te sientes aún como análisis de por qué, cuándo, dónde y te miden esto que ellos llamarían un caso de disforia. Disforia es esta condición que se le da cuando no te identificas con quién eres y cómo te ves y cómo te ves, sobre todo desde tu género. Ok. Entonces sería disforia de género. En la Clínica Condesa en particular se fijan mucho que seas una persona que desea transicionar y que realmente lo necesita. Vale. Y de ahí en adelante lo demás es como un acercamiento a por qué, cuándo, dónde, porque también hay gente que en últimas. Con mucha terapia, por ejemplo. Sí, por supuesto, sí, hay psicólogos allá y eso. Entonces tienes que vivir en la Ciudad de México, tienes que ser una persona mexicana y básicamente es un proceso que te paga la ciudad. Ok. Y ya de ahí en adelante las transiciones pueden variar mucho porque hay gente que toma hormonas, hay gente que no, hay gente que se opera, hay gente que no. Es más, realmente tú no tienes que cambiar nada de tu apariencia para que te hagan el cambio legal. La ley de hoy es tal que tú puedes ir ya al registro civil con esta apariencia y decir yo soy hombre. Claro. Y entonces te lo cambian. Para cada cosa de la mujer te voy a encontrar una mujer que no lo tiene. Cabello largo, hay mujeres con cabello corto. Sí. Figura, boobs demás, hay mujeres planas sin figura. Sí, este genitales, pues con tempero, pero hay gente que hasta sin matriz está. No, y tú le rascas. Es más, ni siquiera en la genética. Hay condiciones de intersexualidad que tienen genética X, X, Y, que son hombres o mujeres. Sí, no hay gente que es naturalmente XY y su cuerpo no procesa la testosterona. Entonces se feminizan o pues técnicamente nunca fueron hombres. Entonces no hay nada que feminizar. Entonces son mujeres naturalmente XY. Así que no hay ninguna condición, que tú digas esto es solo de mujeres o solo de hombres. Y que el gobierno lo avale, pues es un regalazo. Pero mi relación ahorita es espectacular. Mi novia también es artista de barismo, sí, es bailarina y enseña yoga. Y entonces tenemos una dinámica muy diferente. ¿Por qué? Porque de nuevo, por eso te digo, es un filtro. Ahora la gente que se acerca tiene otro chip, ¿no? Claro. Y, y es parte de, entonces es muy compatible con mi vida de hoy. Pero lo bonito es, me queda claro que si yo hiciera cambios así drásticos otra vez, creo que, sin ponerla a la prueba, creo que ahora ella sí vendría, ¿no? Sí, Exacto. No transicionaré otra vez, es todo lo que tengo que decir, pero pues por si acaso, me gusta pensar que se puede. Entonces, me pasa mucho entre la comunidad de gente LGBT y de gente trans, que la gente está muy sola. Ajá. Y eso fue parte de, o sea, no más amistades, con quien hablo, con quien no. y además es que luego sumarle que a los 28 años enfrentar lo femenino, pues es un reto muy loco. Desde el cómo me he visto, qué maquillaje que me pongo. ¿qué tuviste que aprender de ser mujer? Mira, te voy a decir algo, lo mismo que tú, solo que tú a los 14, 10, ¿no? Y tuviste una mamá que creo que seguramente te apoyó y sí, o que este, que estuvo contigo y te dijo eso sí, eso no, ¿sabes? Hay muchas cosas dentro del ámbito de las chicas, otras trans que conozco, que literal es porque no tuvieron una madre que les dijera, no, estás guapa así, como estás tranqui. ¿Me explico? Entonces ellas le siguen rascando a, no, a este como, estas como cosas que hacen las niñas muy chamacas. ¿Y a ti tu mamá sí te enseñó a ser mujer? No. No, yo digo que yo aprendí a ser mujer en YouTube, entonces hay muchos tutoriales. El mero tema de dejarme crecer el cabello es la primera vez que lo riego así largo en la vida. Entonces yo hasta ahorita estoy aprendiendo cómo cuidarlo, ¿no? Y eso suena poco y a que es superficial a madres, pero la verdad es que es algo que enfrenté a los treinta y tantos años, ¿no? Y eso también es parte de. El cómo hacerse mujer además está sujeto a todas las reglas idiotísimas de sociedad, del ser mujer, que luego entonces también te preguntas un debería de, ¿no? Como que comienzas ahora como hasta con rabia, ¿no? De no, pues yo no tengo por qué ser esa mujer hipersexuada que no sé qué, pero después sería divertido, pero después, después, ¿no? Además, súmale que desde el teatro, pues hay una cantidad de apariencias y modos de ser y demás. Entonces encontrar tu voz, tu nombre, encontrar tu imagen. Digo, sé que hay gente en los treintas que contrata diseñadoras de imagen, pero en este caso es desde el quién soy. Yo tengo muchas fotos. Que no es lo mismo. No, para nada, para nada. Tengo muchas fotos que me acuerdo cuando me las dan los fotógrafos profesionales, ¿sabes? De book. Sí, sí. Me las dan los fotógrafos y yo les pregunto, ¿me veo bien aquí? Porque yo no sé si me veo bien, pero si tú me dices que sí, confío en ti, ¿no? Y los pongo en redes sociales y todos, wow, Ofelia, no lo puedo creer, pero yo todavía no me reconozco. También hay hombres trans, ¿no? Que son, este, son guapísimos, son personas que se les asigna mujer al nacer, toman testosteronas y viven niños. Si quieres ver así, son niños sin pene, son niños con vulva, como lo quieras ver. Y el tema es baño para trances, ¿qué? O sea, ¿qué, qué? ¿Por qué es tan complejo que? Digamos que no me crees que soy mujer, digamos, hagamos ese ejercicio. ¿Por qué es tan complejo que un hombre entra al baño de mujeres? Entra a violar, ¿no? Siempre me dicen, es que los hombres son muy sucios y yo así, no, perdón, ¿cuánto perdón? Los baños de mujeres son bastantes veces más sucios que los de los hombres. Te doy toda la razón. Yo más bien abogo si acaso porque existan baños de familia. Ok. ¿No? Y ya. Y que se quita un poquito toda esa paranoia de que los hombres no pueden entrar a cosas de mujeres y las mujeres no a cosas de hombres. En general, si un hombre se quiere poner falda, no lo hace menos hombre. ¿No? Si un hombre se quiere hacer las uñas, tampoco. Ahorita en la comunidad de chicos gays se vive el drag con todo gusto. Si un hombre se quiere poner tacones para ir a una gran reunión a presentar, pues que se los ponga, se les verán espectaculares. ¿Me explico? Es más, muchas veces me han dicho hombres, es que qué injusticia, tú estás altísima, yo acá tan chaparro. Entonces yo, pues ponte tacones tú, cabrón. O sea, yo me los pongo, ¿no? Tú adelante, ¿no? Eso es. Oye, Ophelia, pero a ver, ya viviste mucho tiempo como hombre y te tocó tal vez vivir esa parte masculina en donde, pues no, el mundo corporativo está dominado por los hombres, a las mujeres se les discrimina por muchas cosas, no se les paga igual que a los hombres, pra, pra, pra. Y ahora que eres Ophelia, te vas a tener que enfrentar tal vez a esas cosas. Me ha tocado, sí. Es más, como soy dueña de mi propia empresa, he visto momentos muy raros. El primero es, he pasado por muchas reuniones donde de plano asumen que yo soy esta como la nalguita que vino a presentar, ¿no? Entonces así, he tenido reuniones donde cierro la venta y me dicen, bueno, cuando venga tu socio firmamos. Y yo, pues yo soy, yo soy el socio, bueno, yo soy la única persona que puede firmar acá. A veces no me creen. Y me ha tocado enfrentarme también un poquito a esta gente que no está dispuesta a hablar a las mujeres para, no, es una rarísima situación. Afortunadamente, de nuevo, en que yo soy tan públicamente transgénero, aún en el tema de negocios, alejo a la gente idiota. Cuéntame una cosa, ¿qué te queda de Mauricio? Y que ya no tienes nada, nada, nada de él. Ay, la verdad es que todavía me vivo muy Mauricio. Tengo muchas cosas que. ¿En qué sentido? Normalmente se piensa que quien eras antes ya no puede ser. Pero yo también digo, a ver, todos en la prepa éramos diferentes. Puedes ver tu foto de la prepa y decir, no, pues ya no soy esa persona. ¿No? Es más, desde la apariencia, desde lo que dices, desde los amigos y amigas que tenías en ese entonces. Entonces, así veo a Mauricio. Es más, me parece espectacular porque yo creo que Mauricio se retiró en la, cúspide de sus mejores fotos, que fue a los 28 años y hacía mucho ejercicio en ese entonces. Entonces, ¿qué me traigo todavía? Todo esto de ser una persona directa, incisiva, los negocios. soy muy agresiva. Hice artes marciales por mucho tiempo. Soy muy agresiva desde el tema de cuerpo y me ha beneficiado mucho porque también el otro tema que traigo es hay gente que literal viene y te toquetea y yo me he puesto muy violenta con eso, sobre todo señores que piensan lo que sea, que no están acostumbrados a que uno le responda. ¿Tus papás? Bien, son, bueno, uno vive en México y mi madre vive en Colombia, pero apoyan a capa y espada, me han defendido una cantidad de espacios. De hecho, mi señor padre, mi mamá también ahora, pero mi señor padre se ha tomado el tiempo de explicarle a sus hermanos y a sus primos y a sus padres. Y no, entonces él es quien va y dice, a ver, le dicen Ophelia, le dicen Ophelia y me lo gocé mucho. No sería quien soy si no tuviera apoyo a mis padres. Entiendo que mucha gente trans que no tiene este lujo y esa es realmente la diferencia entre salir adelante o no tener una familia, porque no solo es que te sientas sola, es este apoyo de lo que haces más bien, sabes estas cosas. De nuevo, yo no tuve a mi mamá para preguntarle si me estoy maquillando bien o no para preguntarle si salir con esta persona va a ser bueno o no. Esas cosas que no sé, yo no sé qué se pregunta con su madre a los 14, a 15, 16. Tampoco tuve amigas que se estaban formando conmigo. Un par de mujeres trans que están como investigándola conmigo también, pero que mis padres estén conmigo, mi hermana mayor también, pues es mi vida, ¿no? Y entonces tengo familia y se siente bonito. Y ahora mi señor padre, de hecho, me manda fotos de él tiene su clocete organizado en el orden del arco iris. Ay, qué mono, lo adoro. Ha sido muy bonito eso también. Qué lindo. Bueno, y vienes de una familia muy conservadora en Colombia. Sí. Y además, pues de una clase política muy importante, ¿no? O sea, el expresidente Andrés Pastrana, pues es tu familia. ¿Fue difícil enfrentar esa parte conservadora de tu familia? Más o menos. La verdad es que no hablaba con ellos tanto. Mis padres son divorciados. Entonces yo viví con mi madre Ardila. Mi papá es Pastrana. Yo soy Pastrana Ardila. Mis abuelos, entonces uno fue presidente de Colombia. Su papá, Misael, también fue presidente de Colombia. Misael, ajá. Los medios diciendo la familia Ardila Pastrana. Sí, porque, porque para rematar los tres están relacionados con lo que era antes el Partido Conservador Colombiano. Entonces es ser la hija lesbiana de Dick Cheney en Estados Unidos, que no es este Republican. ¿Por eso te fuiste de Colombia? No. Yo salí de Colombia solamente buscando acabar mi carrera más rápido en Estados Unidos. Es que yo de nuevo me gradué muy joven. Entonces me apareció una oportunidad para vivir en Estados Unidos y la tomé solo por vivir por fuera. Ok. Luego fui a Australia y tomé otra oportunidad y yo me estaba graduando mi maestra a los 25. Entonces iba de camino a Colombia otra vez, paré en México tres días y pues ya llevo 10 años. Entonces de acá soy. No obstante voy mucho, visito mi corazón. Mira si las nacionalidades fueron sexualidades, soy bi. No me siento tan colombiana como mexicana. Me gozo mucho México. Yo creo que yo soy quien soy por México. Me recibieron con los brazos abiertos. Y además México tiene este mundo de la estrella que ha sido espectacular para mi carrera. Yo conozco más México que lo que conozco Colombia. Ok. Paseé muy poquito Colombia porque no se podía. Era una persona de apellido secuestrable. Entonces tenía muy prohibido pasear Colombia y hasta ahorita me estoy dando chance de ir y ver ciudades y conocer y demás. Y le tengo, le tengo mi alma y mi corazoncito impuesto a Colombia en que hay muchas cosas que todavía están por hacer. A veces me da un poco de peso el que bien podría ser yo una persona muy abanderada de lo LGBT allá. Como acá. Pero es que acá hay 32 youtubers, 95 activistas, una comunidad espectacular. Allá no son tantas personas. Entonces a veces me da un poco de uff, bien poder. Pero yo creo que mi juego es este. Fortalecerme lo más que pueda acá para que cuando vaya allá sea realmente grande. No me explico que sea como un buen de impacto y si no en el inter desde las redes sociales, yo hago toda la presión que pueda para todos. Yo publico en YouTube y me ven desde Colombia. Entonces yo le hablo a Colombia. Ahorita que hablabas de la violencia, viviste una Colombia muy violenta y ahora en México también estamos viviendo un México muy violento. Qué pasa en una sociedad que llega a descomponerse de esa manera? Claro. Bueno, la verdad es que el Colombia violento que me tocó dentro de mi burbuja de privilegio, donde vivo en la Ciudad de México, en esta zona, en este espacio y como vivo en particular, acá yo no siento violencia. A ese sentido es yo me gradué de mi colegio en Colombia con dos amigos muertos y como seis amigos secuestrados, de los cuales esos seis volvieron y se ve lo que quieras en historias. Hay de paso 40 personas de mi año de grado, que es como el tantito menos de un tercio, fueron a hacer servicio militar. Entonces en Colombia lo tenías más presente. Hay una época que literalmente la conocemos como la época de las bombas, te explotaban centros comerciales y era algo del diario. Aquí hay violencia, en México. ¿Cómo es tan grande? Entonces de repente, claro que pasa de todo, te enteras, sabes, balazos acá, matanzas allá y demás, pero en mi vida, ni siquiera he tenido yo que agarrarme del bolso. La violencia tuvo como efecto secundario, igual, quizás con el tiempo fue, que a toda la gente a estar muy orgullosa de ser colombiana, como que en Colombia, todo el mundo comenzó en un momento a usar brazaletitos de la bandera colombiana para hablar de lo bonito que es el país y de todo lo que hay que defenderlo. En México es muy normal encontrar a alguien que hable mal de México. No es sino que digas que algo es bueno y te van a responder 10 personas de cómo no es tan bueno. La cultura en Medellín de la gente que vive en Medellín es de querer cuidar su ciudad. Entonces le dicen la tacita de plata porque tiene como esa formita, pero quieren que se mantenga así como pristina, limpia, perfecta y que la gente deje de hablar de que los colombianos son cocaína. Entonces yo hago mucha burla de eso en mi comedia. Yo digo que soy una colombiana con altas aspiraciones, pero por lo general, como Maradona. Exacto. No sé, bueno, exacto así, pero la verdad es que Colombia quiere desentenderse de eso y es parte de este movimiento que es de estas cosas suaves. No es que no solo es tener la paz, es tener unión social, es tener reintegración, es entender que todos son colombianos por feos y sucios sus pasados, porque cada quien tiene sus otras cosas también, no? Y en algún momento México va a tener que pasar por esto, pero por ahorita México está pasando por un problema fuerte de instituciones, débiles. Nadie cree en las instituciones, nos gusta tener a los super cívicos, pero los super cívicos, la neta, neta son para policías, son un grupo de policías que no son la policía, tenemos que arreglar la policía, así es, no? Y no puedes tú entonces privatizar la defensa y no puedes tú privatizar la educación exclusivamente. O sea, no explico, entonces hay que buscar cómo fortalecer las instituciones mexicanas y cuando todo eso llegue, luego se verán los problemas que hay en Colombia. Claro, entonces la violencia mexicana, ojalá, no soy tan partidaria del cambio electoral que puede que suceda ahorita, pero ojalá y que el cambio propicie algo, sabes? Es como bueno, ya probamos a, entonces a ver si con B, no? Ya que queda, no? Sí, casi, casi. Bueno, ahora sería C, porque ya tuvimos A, probamos B y ahora vamos a ver C. Total, entonces a ver qué, qué le depara el futuro para México. México es un país muy grande, importante como para que se rinda contra sí mismo, que sigue importando talento, que sigue siendo gran parte de la esfera operativa mundial. Entonces en eso dices, pues bueno, ok, hay mucho que defender. Hay mucha controversia actualmente con este tema de la Miss España, que va a Miss Universo. Ángela Ponce. Ángela Ponce. ¿Qué opinión te merece? Ok, lo primero es tenemos mujeres trans en el gobierno, en ciencias, tenemos mujeres trans en espacios muy importantes en la historia, en Wikileaks y todo el tema de la crisis de los cables diplomáticos y demás, que no sé si recuerdas, fue como 2006, 2007. Sí, más o menos. Eso sucedió por culpa de una mujer trans que se llama Chelsea Manning, que se volvió muy famosa y que ella fue quien sacó todo, todo esos documentos diplomáticos y se los entregó a Wikileaks y volvió Wikileaks una cosa. Bueno, ya lo era, pero ahora inmensa. Hay una diputada trans en Venezuela, tenemos en México, en ciencias a muchas personas trans también y tenemos a un hombre trans en la revolución mexicana, pero por algún motivo la gente se enteró de que hay gente trans con Ángela Ponce en Miss Universo. ¿Sabes? Ahora sí se escandalizaron, ahora resulta que ahora sí nos metimos donde sí les duele. Las quejas son, es que es injusto porque ya está muy operada. Bueno, para la gente que cree que Miss Universo es natural, es natural. Tengo ustedes un multinivel buenísimo que venderles porque seguro me van a creer cualquier cosa. Claro, esa es una. La otra es ahora cualquier persona puede hacerse y cambiar y no sé qué. A mí me parece eso espectacular. Me parece alucinante poder decir que sin importar tu condición de nacimiento, puedes hasta en Miss Universo estar. Y de paso, la persona que hizo el cambio del reglamento para que concurse a Ángela Ponce fue Donald Trump. Claro. Entonces, quien salga a decir es que no debería, no sé qué, está siendo más misógino que Donald Trump. Que ya es decir. Sí, que ya es un decir inmenso. Nadie veía Miss Universo, por eso hicieron el desmadre del cambio de corona hace un año. Y por eso este año, ¿y ahora qué le hacemos? Pues no sé, una vieja trans. ¿Me explico? Te lo juro, yo estoy más dispuesta a creer eso, que me deja a mí mucha paranoia acerca de mis logros. Porque a veces me quedo, ¿y será que me incluyeron? Esto porque querían un poquito de controversia en redes, ¿sabes? Lo he pensado. Pero Victoria's Secret acaba de ser expuesta también porque les preguntaron, ¿no? Porque solo hay mujeres cisgénero y nadie de tallas diferentes y demás, ¿no? En su pasarele le dijeron, pues es que le hablamos a quien nos compre. Yo así de yo, yo, yo es cuando vi esa entrevista, yo con un bra de Victoria's, yo así de yo también compro Victoria's. No es que voy a dejar de comprar en este momento. Exacto. Pero Victoria's Secret el año pasado casi quiebra. Este año le fue muy mal. ¿Sientes que hay, es porque hay mucha, y en tu caso, tú misma, has tenido que luchar mucho contra la discriminación? Visiblemente, no. Ok. ¿Sabes? Al revés. Cuando me llevan a eventos, cuando me llevan a lugares, es un bien eofelia, ¿no? Entonces, este, a lo mejor también porque soy figura pública, entonces tengo un privilegio, además, ¿no? De, de ser quien soy y estas cosas. Eh, pero sí me ha tocado ver como hay gente que se hace marañas cerebrales, solo con verme. No sabe bien qué hacer conmigo, entonces no saben cómo saludarme, y entonces se confunden, y les queda grande todo el tema, ¿no? Entonces, bien podría ser eso algo de discriminación. Cada que salgo de la Ciudad de México, voy mucho a Guadalajara, llevo y me dicen, oh, esta es una ciudad muy mocha, yo, ah, ¿sí? ¿En serio? ¿Guadalajara mocha? Levante la mano, ¿quién es gay? ¿Sabes? ¿Qué sería de Guadalajara si toda la gente gay dijera que es gay? Pero como no lo hacen, entonces le dan la razón a la minoría que trae, que está llena de odio, ¿no? Entonces, no siento que haya vivido discriminación. He pasado por algunos momentos raros, me quitaron una conferencia en la UDEM hace dos semanas, que también fue noticia, y fue noticia porque fue la tercera mujer trans que le negaron dar una conferencia en la UDEM y ellos decían, pues bueno, es que hay palabras de ellos, ¿no? Hay una línea muy, muy fina entre permitir a la gente trans y promover a la gente trans. Y yo así, ¿a qué le temen? ¿A qué? ¿Cuál es? Ahí sí, ¿cuál es su religión frágil, no? Es lo mismo, es que creen que yo voy a llegar y solo por estar ahí parada, de repente todo el mundo dice, soy LGBT, les activo el botón gay, ¿no? ¿Qué creen? Es como que sospechan, o porque es tan frágil que con solo olerme, ¿no? No sé, yo le tengo mucho como dolorcito a esta gente demasiado conservadora para su propio bien, según en esta sociedad, porque si una mujer trans los amenaza o las amenaza, uy, lo que viene es una locura, ¿no? No más en materia de lo reproductivo, o sea, ya hay trasplantes de útero, y los trasplantes de útero ya han dado bebés, quiere decir que realmente no hay nada que detenga que una mujer trans se embarace, o que una mujer de 70 años, o que un hombre cis se embarace, ya hay hombres embarazados, hombres trans, o sea, hombres que se les asignó a mujeres nacer, ya hay técnicas in vitro que permiten que se cree un óvulo aparte de tres fuentes genéticas para aquellos poliamorosos interesados. Sofía Vergara creó un real desmadre con el tema de lo reproductivo, porque congeló... Cuando congeló sus óvulos. No, es que no fueron óvulos. Ah, embriones. Exacto, congeló embriones de una expareja. Sí. Eso es literal es dentro de lo que diría la gente que está en contra del aborto, eso literal es congelar a un niño hasta que lo podamos crecer. Claro, claro. Eso, entonces eso es nomás el tema de lo reproductivo. Pues, ¿cuál es la amenaza? Ajá, es de lo que les viene en los próximos cinco o diez años, les viene una locura de mundo que no van a saber llevar. Claro. Y eso me da más vuelo a mi imaginación de cómo lidiar con estas personas que el mero me están discriminando, ¿sabes? Claro, claro. Hablando de este tema, ¿te gustaría tener hijos? Cuando comencé mi transición con gel a esperma, entonces tengo supuestamente, digo, el cómo es un decir, ¿no? Porque no se entiende a un esperma que congela, que también tiene una vida, ¿no? Este, ya congelada, entonces no sé si, quiero unirte una vida, este, bueno, duran tanto tiempo, entonces no sé si todavía se pueden usar, pero ya decidí y opté que no. En algún momento en mi formación de vida, la verdad es, también pertenezco a esta generación milenial empobrecida, pero bueno, poseo bienes raíces y vivo muy comúnmente dentro de lo que hago, pero decidí que lo que sería mi legado a mis hijos es mi trabajo, por eso me lo tomo tan en serio y por eso hago que lo que yo hago ahora sea tan importante. Vivimos en una sociedad de muchos estereotipos y por ejemplo, el colectivo LGTB cada vez se le van poniendo más letras y más letras y más letras, ¿no crees que debería ser? Es muy bonito eso. Pero debería ser al revés, ¿no? O sea, pues sin tantas etiquetas porque no, no estamos tratando al revés de ser incluyentes, de la diversidad, de aceptar, entonces ¿por qué cada vez se ponen más letras al colectivo? Sí, la verdad es que hay unos casos en particular donde mucha gente la pasó muy mal con tal de que se añada su letra, ¿no? Hay una bandera trans que es diferente a la bandera LGBT, yo creo que es mejor tener más etiquetas que menos. Ok. El final de la historia es el mismo, el quitarle importancia a las etiquetas, pero ahí te va. Si borramos las etiquetas, quiere decir que yo estoy dispuesto a aceptar que porque alguien tiene problema con que yo sea mujer, tengo que decir, hola, soy Ofelia, humano, ¿no? No, yo soy mujer y mujer trans y mujer colombiana y mujer mexicana. Hay muchas etiquetas que usamos del diario que ya ni las procesamos como etiquetas, pero lo son estudiante, alumno, mexicano, ¿no? Del diario. O tu profesión. Ajá, exacto, sí, es de no perdón, pero yo no soy. Periodista, abogado, dentista. Y es muy divertido porque cuando por fin aceptan la etiqueta lo dicen, ah, pero no soy el estereotípico, yo no soy el abogado típico, es de no ahorrar no tanto peleaste porque te aceptamos como abogado para decirnos, pero no es de siempre. Claro, Entonces yo creo que es mejor tener más etiquetas y que nos podamos poner así 30 cosas, 50 con currículum de etiquetas que describan a cada quien, porque no es que todos seamos iguales, sino que todos somos diferentes y está bien. Lo que hay que eliminar es la discriminación por ellas. Entonces, mientras más crezca ese acrónimo más bonito, yo hablo acerca del movimiento por la diversidad, porque no solo la comunidad LGBT, sino también está la gente indígena, la gente con discapacidad, también está la gente transnacional y podemos seguir, Feminismos también entran ahí y todos tienen sus necesidades específicas, pero en últimas la diversidad se trata de aceptar que nadie es igual, pero es que ni siquiera los gemelos son iguales. Exactamente. No? Entonces las etiquetas son muy bonitas porque nos dejan ser hiper específicos. Ok. Y yo prefiero tener muchas y a la larga, si tú si tú digamos tuvieras 30 etiquetas encima, es lo mismo que no tener ninguna, pero no invisibilizamos. Voy a ser súper fatalista por dos segundos y muy dramática, más de lo necesario. La expectativa de vida para las mujeres trans en México. Esto me espero que cambie. O sea, mi plan de vida es demostrar que no es así o por lo menos que no es conmigo, pero la expectativa de las mujeres trans en México es de 35 años. Técnicamente ya soy longeva. Wow. Y eso por qué? Hay varios motivos. El primero es la inseguridad, la violencia. México es el segundo país a nivel mundial con más inseguridad contra la gente LGBT y yo ya tengo anotadas varias ciudades donde de plano no voy. Ok, porque las historias de la violencia contra la gente trans son ya demasiadas. Con todo el que dije que siento que no la siento, no es porque no me toca de diario, pero las historias que escucho también me dan un poco. Ahí no voy. Claro. La otra es la baja autoestima. Somos el segmento de población que más intenta suicidio y no es ningún problema con la gente trans, es con la sociedad que te rodea, no? Es que. Y alguna vez pensaste en eso? Tú? Yo tengo un intento de suicidio encima y por eso comencé mi transición. Ok. Y pues sí, claro, si había no pude haber estado acá, de entrada, no? Eso ya, pues ya seis, siete años. Por qué? No te gustaba por lo que estabas pasando? No te aceptaba? Fíjate que como llevaba una vida de niño tan perfecta, no? O sea, 25 años maestría, ya se está casando, está montando su empresa con estos clientes que te dije. Muy by the book, no? O sea, ya había palomillado con todas las cosas que decías, no, este chaval va con todo, no? Y hablar del tema de género para mí me era imposible. Entonces yo tenía en mi cabeza dos personas, no? Y comencé a investigar este cuento de Ofelia y después dije nunca los voy a poder atar. Entonces estaba en Estados Unidos en ese entonces, en un evento y yo siempre tenía problemas para dormir, así como también consumo otro tipo de cosas para no, mucha cafeína, pero siempre viajo con pastillas para dormir. Me tomé muchas y en ese mero momento me arrepiento. Y voy corriendo al baño y paso por vomita. Entonces tengo una rarísima escena de estar en el baño, sacando todo eso que de cierto modo en mi casa es a que todo esto también, hasta el corazón salió y también un poco y me duermo, no? Con una paranoia horrible. Estabas, estabas ahí solo en ese entonces, solo, sí, exactamente me duermo así, no en el baño. Entonces también con esta paranoia y si funcionaron, no fue uno que encontré que vomite. en fin. El caso es que de suerte me despierto, creo, porque bien todo esto puede ser un sueño. ¿Al día siguiente o varios días después? hay unas horitas después porque el piso frío, no? Y me despierto y comienzo otro momento de ok. Y tomó esta decisión de ok, mejor vivir mal que no vivir. Lo que no sabía es que iba a vivir de huevos. Lo que no sabía es que iba a vivir re bien, no? Pero en ese entonces decía y mejor vivir mal que no vivir. Este y ha sido espectacular desde entonces. En mi caso es apenas yo me enteré de lo mío, ya supe que lo mío era género y pasé por todo esto. La verdad es que lo demás fue salir y ya el hacerse mujer. Son todos procesos de vanidad. Ok, no? Una cosa es así. Ya eres vieja en tu cabeza, no eres mujer, otra cosa es es que quiero tener implantes, es que quiero tener cabello largo. Todo eso es vanidad, no? Todo eso sí, pues porque hay una cantidad de mujeres que no son trans, que igual. Claro. No? Ay, es que me pesa no tener entonces implantes, es que hago ejercicios, que sabes la ropa, todo todo eso es pura vanidad. No es un tema trans, es un tema ya de vanidad, de cómo debe de ser la mujer. Claro. Este no cirugías, este la el mero con quien te relacionas, cómo te vistes. Todo eso ya no es un tema trans. O sea, el tema trans nada más es mental. El tema trans es el ok, eres mujer, qué significa esto, no? Ok. Y ya. Y que también hay un enfrentamiento de y cómo me lo quito. Claro. Claro que no. Hoy en día es un chingón que ser mujer, no? Pero bueno, me tomó un ratito enfrentar y verlo. Entonces, eh, el tema del suicidio está muy presente tanto en mí con la comunidad LGBT, sobre todo entre las personas trans. Ya tenemos tres veces la tasa de desempleo del país, no? Porque, porque es que de nuevo, si un hombre se pone falda, pero ya el trabajo es causal de despido por no? Claro. Cuando las mujeres se pueden poner pantalones, es más, el gobierno está lleno de travestis bajo esa lógica, no? Hay una cantidad de mujeres en pantalón, no? Y entonces que nadie dice nada, no? Claro. Y el otro tema es hay muchas complicaciones médicas, porque hay mucha medicina bajo la mesa. Ok. Así como me han dicho en lugares, eh, sabes, restaurante, no? No es estar en un restaurante y se acerca el mes y me dice, perdón, ¿qué baño planea usar? Y yo así de puedo comer en paz, por favor, no? Cómo sigue? Qué baño, no? Entonces, eh, eso, eso sucede, pero ahora imagínate con doctores. Eh, tuve un doctor, un endocrinólogo en particular que me decía, pues que yo no veo gente como usted, o si quiere venir a las horas de la noche para que las otras personas no la vean llegar, no? Entonces eso soy yo que tengo acceso a muy buen, medicina y acceso a doctores, no? Que me he topado, me he topado con gente bien idiota, pero bien idiota. Habrá charlatanes también. También. Entonces me imagino que en, en el mundo de, o sea, qué doctores del seguro social están bien entrenados para esto, qué doctores de, no? Es como que la verdad es que hay, si hay muchas complicaciones médicas y de entrada también hay gente que dice ya la transición a como de lugares hacen todo tipo de locuras para transicionar también, no? Ok. Entonces hay muchas complicaciones médicas en el mundo trans. Por consecuencia, el 60 por ciento de la gente trans muere. Qué le dirías tú a la gente que nos está viendo ahorita y que está pasando a lo mejor por un proceso como el que tú ya pasaste, saliste adelante, estás aquí siendo Ofelia Pastrana, la mar de bien. Bueno, siempre he creído que hay gente que está haciendo transiciones y no tiene nada que ver con lo LGBT. Entonces solo tengan eso presente de saber que a veces puede ser un este es el momento para que tú dejes de hacer lo que te da ese espacio cómodo para que te avientes a hacer lo que te hace incómodo o incómoda. Sí. Es mi consejo. Ofelia, te quiero agradecer muchísimo por esta plática de verdad, por por hacernos entender muchas cosas, por compartir una experiencia de vida tan increíble como la tuya y pues te felicito. Te deseo muchísimo éxito en todo lo que emprendas y muchas gracias nuevamente por esta plática. Muchas gracias por dejarme ser parte de tu primer espacio. Exacto. Entonces, es más, me da mucho gozo ver que tú estás en mi jardín de diversiones. Yo soy esta bestia digital de las comunicaciones online y es de repente, ah, mira, quiero venir a jugar de este lado y yo te presento a los niños cool. ¿Verdad? A los cool, a los cool eros, no, 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 esos son otros y no, sí, que en las redes sociales abundan, abundan, pero esos no nos gustan. Sí, qué bonito ver que todo esto siga andando online también. Así es. Muchísimas gracias. A ti. Mucho gusto. Gracias.